Les voy a hacer el cuento corto. Realmente he tenido toda esta curiosidad que siempre he tenido de conversar sobre las diferencias que tenemos en puntos de vista los hombres de las chicas a la hora de salir de todo lo que tiene que ver con relacionarnos, amor, gustos, preferencias, o sea, un viaje de vaina. Al parecer ustedes de la chica ven cosas que nosotros hacemos, que ustedes la ven como lo peor del mundo y nosotros a veces no, no sé, es una confusión muy larga y complicada y todo empieza porque veo que allá afuera es muy fácil que las mujeres digan como que los hombres son una a**, o los hombres son un diparate o lo que sea. Y si fuera el cuento totalmente contrario, fuera un poquito más difícil de digerir, entiendo yo. No he leído ni un solo hombre poniendo que las mujeres son un diparate, yo no creo eso, ni creo que eso sucedería. No, dicen que somos locas siempre. ¡Wow! Es cierto, mira, aquí todo se aprende, ¿verdad? Decimos que las mujeres están locas y ustedes que los hombres son unos perros. Entonces mi pregunta era, ¿por qué ustedes entienden que los hombres tienen esa fama? ¿Por qué los hombres tenemos fama de ser unos perros? ¿Por qué las mujeres pueden llenarse la boca diciendo, los hombres no sirven? Su percepción personal. Es que yo siento que ustedes hacen cosas que se caen de la mata, o sea, hay veces que... Bueno, tú mismo una vez me dijiste, como que yo le tenía que dar par de generación a los hombres para que entendieran como... Para que evolucionaran un poco más. Para que evolucionaran un poco más. Y realmente es difícil venir de una sociedad que ahora es menos machista, pero sigue siendo machista, donde el hombre no tenía que disculparse por cómo actuara, ni tenía que como que... Justificarse. Estar consciente de sus sentimientos, ¿tú me entiendes? Claro. El hombre no se hacía consciente de sus sentimientos. A la mujer era necesario para sobrevivir en ese momento. Entonces yo creo que en esa parte, estamos en la parte de que está cambiando, como que están evolucionando a nivel emocional los hombres. Y es difícil, a veces, como que la expectativa que uno tiene y hasta dónde ustedes llegan. Claro, tú quieres un hombre de 2022 y están en el 1900. Están en el 1900. Están en el 1900. Pasa. Cuéntenme ustedes. Esto es súper abierto. Que no se dejen intimidar por los audífonos. Se lo pueden quitar. No me intimidan los audífonos. Yo estoy de acuerdo con Alicia. Yo siento que, uno, el hombre, ahorita lo dije, como ya por ser hombre, por cargar ese gen, ya el... ¿Tú entiendes que está intrínseco en nuestra biología? Somos unos perros, punto y se acabó. No, pero como que ya ustedes cargan esa gen, entonces ya hay algo que no va de la misma, o sea, como que ya, tú sabes. Y la sociedad está cambiando. Claro. Sí, sí, no, mil por ciento. Pero a Maya dice que está en mi genio, que no importa qué pase con la sociedad. Te está metiendo presión al hombre de que tiene que cambiar. El problema es que, a veces, uno mismo quiere que la gente cambie así. Claro. Y cuando tú me dijiste, tengo que darle un par de generaciones, yo dije, ya, tú es un... Inevitable. Exacto, tú no vas a poder esperar 200 años a que la... En psicología y todo, como que asiente. Pero hay cosas que tú las aprendes, como que cosas de sentido común y de... Y desaprendes. Exacto. Y yo siento que si una gente de verdad quisiera, como que, no sé, un hombre... ¿Tú crees? Sí. ¿Tú crees que se puede? O sea, claro, se aprende, pero ¿qué tan rápido se hace? Es que depende de la persona. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Y comunicación, por ejemplo, con lo que tú dijiste ahorita, del tema de las expectativas y todo eso, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también uno, como mujer o como pareja, como persona X o Y, tiene que también comunicar lo que uno quiere y lo otro que lo otro. O sea, X, Y, Z, whatever. Ok. Y eso es lo que yo quiero y eso es lo que yo espero. Si la persona no me lo va a dar o no me lo va a dar, entonces ya queda de mí si me quedo o si me quedo esperando que la persona me lo vaya a dar en un año, en cuatro años, en el futuro. Yo creo que las mujeres alimentamos a los hombres en esa cosa. Nosotros aceptamos cosas, cedemos demasiado, no ponemos límites. Yo misma, yo lo he hecho mil veces, y uno no pone límites y se queda aguantando. Entonces, si tú aguantas y tú le das el pase, ah, eso está bien, ella... Ya, sí, a ver, no. Y entonces, ya yo no tengo por qué cambiar. ¿Y por qué la mujer en una situación como esa, o tú personalmente, como tú quieras abordarlo, permite que X o Y cosas, suponemos, déjame hacerme la loca por un momento. ¿Por qué, por qué? Yo siento porque... Porque hay que darle un chance, porque hay que darle tiempo, porque hay que ver si se repite. Las mujeres, lamentablemente, somos mucho más sentimentales. Y yo siento que uno se trata de hacer algo. No te desentiendas, Dele, aquí, la vuelta. Bueno, uno como que está buscando algo, ¿verdad? Y a veces uno se obsesiona o se empeña en estar con esa persona y uno decide qué tanto uno puede aguantar porque esto es lo que yo quiero. Entonces, las mujeres somos como que yo quiero eso, yo quiero eso, ¿verdad? Entonces, uno aguanta, uno aguanta, uno cree que va a cambiarlo, que uno va a poder... El problema es ese amigo que... Tú me estás diciendo que tú tomas un hombre que pareciera tener alguna de las cosas que tú quieras y el resto, tú dices, sí, yo lo trabajo. Exacto. Negociable. O sea, aunque tú no lo digas. O sea, ya tú aquí tú no estás viendo como que tú lo puedes cambiar, es más como que yo lo puedo negociar. Hay gente que sí. Yo me chupo esta porquería y me tripeo esto que me ha dicho. Hay gente que sí. Hay gente que déjalo un par de meses conmigo y yo lo arreglo. Exacto. Pero también tienes que entender que no te puedes enamorar del potencial de la gente. La gente es lo que es. Exacto. Eso es lo que pasa. Que la gente no entiende que la gente no va... Una gente no... Un hombre no cambia por una mujer. No. Los hombres dijeron que sí en el último video, pero qué interesante, ¿eh? Los hombres dijeron que el detonante principal de que los hombres se vuelvan unos perros es una muchacha en específico. O sea, ¿qué ustedes opinan de eso? ¿Que los hombres cambian o que no cambian por la mujer? Que eso no tiene que ver. Porque una persona individual de 7 billones de personas que en el mundo te haga algo, que tú, wow, wow, tú en un corazón sentí, pasé por algo que pasa a todo el mundo. No por eso yo tengo que cambiar mi personalidad entera, mi trato entero a un género. Con todo el mundo. Simplemente porque yo estoy que ya con una. Claro, tiene sentido. Eso es una niñada. Pero sucede. Sucede. Sí. Entonces tengo aquí una... Quisiera saber que se... A ver cómo lo pongo. ¿Cuándo fue la última vez que le hicieron algo que ustedes dijeron, wow, qué perro? Háganme el cuento. Yo quiero saber el cuento para yo al final diga sí, de verdad, es un perro. Y no que sea algo que pareciera ser justificable. O quizá no es justificable, o sí. ¿Alguien tiene un buen cuento que compartir? ¿Por qué me miran? ¿Por qué no se lo saben? ¿Qué te va a hacer bien? Anímate. Pero tiene que tener sentido que tú digas sí es un perro. Pero sí quiero hacer de antemano como la advertencia. De que algo antes de que comenzara a grabar hablamos. De que tal vez para lo que Alicia fue... Ay, ese tipo fue un perro. Para mí puede ser X o con ella. Eso yo lo dejo pasar. Y para Camila puede ser como que... Normal. Me pasó ayer y no lo pensé. Vamos a tirar un buen cuento y vamos a evaluarlo. Exacto. No pongan nombre ni nada. Me gusta. Pero comienzan ustedes. No, pero tú... Tengo que evaluar cuál de tanto que voy a contar. Tú lo tienes como cerca. Lo bueno es que tenemos opciones. Siempre hay opciones. Pero yo creo que... Da un minuto para pensar. Bueno, me pasó hace reciente. El micrófono, Alicia. Ajá. Perdón. Muévelo, muévelo. Ponte cómoda. Que el micrófono te quede en la bosca. La bosca. Vite. Qué bien sonó eso. Pero yo creo que fue reciente. Como que... Tú sabes, los amigos con derecho son algo como tricky. Porque es como algo como que... Como que tú no puedes exigir para el mismo tiempo. Tú tienes que. Porque si tú no pones boundaries, como que... Límites. Límites. No chilling, chilling. La mesa es pila de la hay. Aquí no jodan. Si tú no pones los límites, la gente no va... No siente ninguna responsabilidad afectiva contigo. Uf. Yo todavía tengo esa palabra. Entonces, los hombres se desentienden totalmente. Y te tratan como que literalmente tú eres un objeto. Ok. Entonces, es respeto. Es simplemente... Lo que me pasó fue que yo dejé... Yo permití... Claro. De que las cosas siguieran. De que... Bueno, tú me haces una perrería. Pero también no tenemos nada. Una perrería puntual. Dámela. Ok. Por ejemplo. Tú me decías... Ah, sí. Nos vamos a juntar a las 9 de la noche. ¿Verdad? Ok. Dan las 12 de la noche. Yo estoy esperando. Y después tú me dices... No, mira. Me pasó esto con flanito. Que qué sé yo qué. Y ya. No puedo ir. No puedo hacer nada. Entonces, todo mi tiempo yo esperando. Yo lo perdí. Y tú no me puedes pedir perdón. Tú no me puedes decir... Ey, sorry. O me los recompensas. Sino es que... Simplemente tú entiendes que como tú no me debes nada... Claro. Entonces ya mi tiempo no se respeta. No vale nada. Wow, me llegó un cuento loquísimo. ¿Le parece usted de una perrería? Sí. Me pasó algo similar. Ok. Pero peor. Buen cuento. No, yo lo llevo light. Yo lo llevo light. Ok. Me parece una perrería. La persona... Es que oye... Habíamos estado hablando. Una persona que nos conocemos hace mucho tiempo. O sea, es una persona que... No te voy a decir que era mi amigo con derecho o algo en el estilo. Pero sí teníamos encuentros. Tal vez no hookups. Y vainas así. Pero encuentros y conversaciones así. Eran íntimos. En su forma. Sí. Había una conexión. Había cierta intimidad. Very awkwardly. Very weird. Very odd. Que era lo peor de todo. Entonces nada. Quedamos un miércoles. Enjuntarnos el viernes a Be Ozark. Y como chilling. Nada. El miércoles se acabó la conversación. No se volvió a hablar el jueves. Ni se volvió a hablar el viernes. Entonces el viernes yo dije como que ok. Estamos todavía on. Nada. Resumen corto. No nos juntamos ese viernes. Ustedes quedaron de juntarse el viernes para terminar Ozark. El viernes nos íbamos a juntar a las nueve de la noche a Be Ozark y a San Junto y ya. Ok. Me escribió como a las una y media de la mañana. Me mandó una foto. Normal. Típico. Que Juan Pong tenía en un carro. Y después me contaron que él estaba en un sitio atrás de una tipa bebiendo. Eso fue ese viernes. El sábado me respondió y me dijo como que vieja, sorry que no fui. Vamos a juntar el sábado. Qué lindo que te dijeron perdón. A mí no. I don't think he meant it. El sábado me dijo vamos a juntarnos mejor el sábado. El sábado no me volvió a responder. Eso pasó un mes. Claro. Todos los viernes él quedó en que no íbamos a juntar el viernes. No nos juntamos ni con viernes. Literal. Ok. Y es lo mismo que estamos hablando ahorita. Obviamente pasó porque yo lo dejé pasar. Porque los planes se seguían haciendo. Porque tú le dabas seguimiento. Era un seguimiento como mutuo de expectativa de que él decía que iba a pasar. Y que no volvía a pasar lo que pasó el fin de semana pasado. Entonces los dos daban un seguimiento de que sí. Exacto. Pero nunca se juntaron. Nunca nos juntamos. Y hasta el sol de hoy. O sea la conversación. Él todavía yo creo. Estoy muy segura. De que él no estaba consciente de lo que pasó. Y él estaba durmiendo en su casa tranquila. Y nada. Nosotros no hemos vuelto a hablar. Y evidentemente ya. Se quedó en el aire. En el espacio-tiempo. O sea él vive en el aire. Él tiene que tener un tema como de HD HD. HD HD. Blu-ray. Blu-ray. Entonces. Nada. Yo decidí poner límites. Y yo dije. O sea ya lamentablemente no me puedo poner de relato de este tipo. Y te quiero y te adoro. Ok. La mujer. ¿Eso les pareció una perrería? Sí. Sí. La mujer tiene que trabajar en su límite. Porque. Ok. El hombre hace la perrería una vez. Está bien. Pero ya si sigue pasando. Es mala de uno. No. Tentísimo por ciento. Uno no siempre puede decidir que hay. Los hombres tienen la culpa. Tú también lo estás soportando. Tú me entiendes. Y tú no tienes que. Porque no todos son iguales. Wow. No todos son iguales. No todos son iguales. Hay gente buena. Hay gente buena que te hace creer en los perros. Exacto. O sea. No todos son iguales. Entonces. Si tú no sientes. Es algo también de autoestima. Si tú no sientes. Que tú mereces algo mejor. Tú nunca vas a salir de ahí. Ajá. Y vas a quedarte con la expectativa de que pase. Exacto. Porque tú sientes que tú mereces eso. Es más si tú no conoces algo mejor. Lo difícil es cuando tú lo has visto. Y tú quizás te pasas la vida persiguiéndolo. Hazme un buen cuento, Camila. Bueno. Mi cuento es. Esto era de cuando yo estaba en la universidad. Y. Una persona que no era mi amigo. Me invitó como a una cita. Después de clases. Y yo le dije que sí porque. Bueno. Está soltero y heavy. Comida gratis. Alicia. Fuimos a un sitio. Nos bebimos como un vino. Picamos algo ahí. Y nada. Hablamos bien. Como que todo heavy. Fluyó. La cita. Normal. Después de la cita yo le pido que por favor me deje en otro sitio. Porque ya. Como que. Ya. Ya. Se había acabado. Y en ese momento él como que intentó besarme. Y yo como que. Tirate un derechazo. Como bra. Espera. Gracias. Gracias por todo. Nos vemos otro día. Y nada. El punto es que después de Panamá me escribe. Por WhatsApp. Como de madrugada. Sí. Como borracho. Que. ¿Cómo va a ser? Que le había pagado todo en esa cita. No. Y que yo no le había dado ni un beso a él. Y no sé qué mierda. Y yo dije. ¿Aló? Hola. ¿Qué hace? ¿Le ha pasado a usted de eso? Que un tipo después le escribe. Dice. ¿Cómo va a ser? Que no pasó esto. Cuando yo hice todo esto otro. Sí. Ay, gracias a Dios mí no. Ok. Me pongo loca. Y por suerte yo como que sé poner mis límites. Desde que yo veo que una persona a la primera o máximo una segunda vez me hace algo con lo que yo no me siento cómoda. Esa gente yo la saco de mi vida sin pensar algo. Eso es muy importante. Por más cariño que yo le tenga. Mira, yo intento siempre pagar yo mis cosas en la primera cita. Precisamente para evitar escenarios así. Qué horrible. Porque que tú me invites a salir y que tú pagues no quiere decir que yo te debe nada. Y si te llevo dinero, no mi cuerpo. O sea, si yo no te quiero de un beso. Pero tú me invitaste. Sí, también tú me invitaste. Si yo te invito, yo pago. Pero yo en las primeras citas trato, no siempre, porque hay veces que uno está. Sí. Pero. Uno amaga. Trato de que, de hacer por lo menos amaga. Exacto. De que voy a pagar con mi intención. Porque yo quiero que tú entiendas que que tú salgas a sanar conmigo no quiere decir que ya yo te debo algo. O que ya yo te tengo que pagar con mi cuerpo si yo no me siento cómoda. ¿Ustedes se acuerdan con la última persona que salieron? Wow. ¿Cómo fue su experiencia de su última cita? De la última vez que conocieron a alguien por primera vez. ¿Cuáles fueron sus puntos buenos y cuáles fueron los malos? Se vale, se vale pensar. Diablo. Mujeres secas. I don't do dates. You don't do dates? What do you do? Como que ya yo conozco a la gente y es como very... Escalada la amistad. Ajá, yo siento como... Me da mucha ansiedad los dates. ¿Es verdad? Sí, entonces como que yo prefiero ya como... Llegar a ese punto donde yo me siento tan cómoda que yo ni siquiera lo considero como un date. Sino como que ya yo estoy comiendo con esa persona. Ok. ¿Y a qué tú crees que se deba que este chico, para volver al cuento, haya seguido barajando cada uno de los viernes? Si tú en algún momento comenzaron a salir. ¿Tú crees que él perdió interés o que es parte de su personalidad? Yo incluso, yo siempre se lo he dicho. O sea, que es lo mismo que estamos hablando ahorita. Es interés. Cuando una persona quiere, puede. Si tú no puedes porque se te presentó algo, tú lo comunicas. Decencia humana, básica. No, a la una y media de la noche, no, a las doce de la noche. Como que digas, mira, ahora mismo, quedamos juntas a las ocho y son las siete y estoy en casa de mi tío. No me voy a poder juntar contigo a las nueve. O sea, no lo es lograble. O sea, no piense que yo me voy a aquillar por eso, pero yo me voy a aquillar el doble si tú me haces perder mi tiempo. O sea, yo prefiero que tú lo cortes de raíz ahí. Hay mujeres que no les gusta, tú sabes, hay mujeres que prefieren vivir en esa fantasía, pero por lo menos conmigo, que tú lo cortes de raíz ahí, me barajes ahí, y yo lo entiendo más a que tú me dejes cinco horas con la expectativa. Esperándote. Y ya tú lo sabes, tú ves, de que tú no te vas a juntar conmigo. A mí me pasó, con esa misma persona, yo me quedé cambiada, esperando. A mí me pasó también con esa misma persona. ¿Y qué? ¿Por qué ustedes dejaron que eso pase? Era a las ocho. Parece que estás fuera de su control. De verdad. Sí, pero después de una cierta cantidad de horas, eso me parece a mí una falta de respeto. A las ocho era. No, después de media hora ya. Después de media hora tú no vienes. Cuarenta minutos, a mí me parece. Y más, si tú no metes escribiendo constantemente, dices, ya voy, ya venga. No, o sea, eso no pasa. ¿Por qué te permitiste que eso sucediera tanto? ¿Qué parte de ti carga? O sea, ¿qué parte de la culpa tú carga? Todo, la culpa es completamente mía, yo estoy consciente. O sea, porque, no, claro, porque, o sea, yo fui la que me quedé esperándolo, yo fui la que, o sea, todo quedó en mí. Porque evidentemente como que él estaba, él también creo que llega a un punto de cargo, la otra persona sabe hasta dónde puede llegar y a permitir. Si tú le perdonaste una vez, tú le perdonaste una segunda y una tercera y él sabe que puede estar, perdónate, o sea, que tú le vas a perdonar millones. Yo duré meses en ese relajo. Ah, no, tú, a mí me pasó cuatro veces y a la quinta y le dije, mío. Pero yo entiendo, yo entiendo por qué yo llegué ahí. Y no me siento avergonzada de que llegué ahí, ni de admitir que la culpa es mía realmente, porque yo lo permití. Porque yo siento que esa era la lección que yo tenía que aprender en este momento. Ah, yo también. Y yo siento que después de ahí, yo me di un break y entendí que yo, si no ponía límites, yo no iba a conseguir nada. ¿Qué palabra tan hermosa? Esa palabra hermosa. Límites. Entonces, yo siento que yo tenía que vivir esto, yo tenía que llegar a lo malo de ese, para yo decir, para yo preguntar, para yo hablar conmigo de qué es lo que es. Yo también. ¿Qué clase de cosas tú crees que tú pereces o no mereces? ¿Tú me entiendes? Claro. Y yo siento, yo agradezco mucho por esa experiencia, ¿verdad? Porque yo siento que yo aprendí muchísimo. Si lo veo bien, si lo veo di que mal, tú hubiera hablando mierda del tip. No, hay un tema de crecimiento personal, como que si tú no pasas por eso, o sea, evidente, se puede evitar. Sí. Pero hasta que tú lo pases, o sea, como que ya tú tienes como un momento de awakening, que tú te levantes y ya tú sabes que te pasó con esas personas, tal vez tú no vas a dejar que te pase con otras. Pero hay como diferentes cosas que tú puedes como darte cuenta. A mí, por ejemplo, faltando el respeto, una de las cosas que yo no permito. ¿Qué sería faltar del respeto? Eso del tiempo, que me hagan esperar, o que no me respondan, o que me gusten. Como que hay muchas cosas que para mí no es aceptable dentro de una relación. No son negociables. No, para nada. Entonces, tal vez para mí eso es algo que ya viene conmigo, pero sí hay otras cosas que yo tengo que pasar todavía para aprender. Claro. ¿Y qué traits? Porque al parecer eso son cosas que tú te das cuenta después de que la conexión va evolucionando, después de que se dedican un poco de tiempo. Pero, ¿cuáles son los traits que hacen que este tipo de personas, sean un perro o no, las atraigan en primera instancia? Oh, las atraigan. Yo siento que uno es adicto a esa vaina. ¿A qué vaina? ¿A qué vaina? Porque lo otro, al largo... Como al alicable emocional. Exacto, al caos. A la ambigüedad. Porque tú lo sabes, desde el momento que tú comienzas a hablar con ese tipo, tú sabes la calidad de persona que es. Y, sin embargo, tú estás ahí porque tú o te lo estás poniendo como un reto de tú decidir que yo lo voy a cambiar. Saber, no saber. O de qué tan mal puede ir. También. O sea, y malísimo termina. Y uno termina... ¿Qué tan frecuente sucede que tú entras haciendo el corón tigre que tú lo ves que es como para chulería y de la nada como que va evolucionando algo? Dice, mira, quizás yo lo puedo aplomar, quizás yo lo puedo sembrar aquí a este tigre. Porque probablemente, entiendo yo, lo que estoy buscando es que me corrijan, ustedes comenzaron a hacer un corón pana en chelcha y de la nada es como que milquina, pero what if? O sea, que sí, que sí, yo me entalo. Yo creo que con el tiempo es inevitable, que uno siempre se llega a pensar como, ¿qué va a pasar? Yo puedo, yo puedo, yo puedo. O sea, ya hay un aspecto emocional. Inevitable. Tú dirías que es inevitable porque los hombres, suponemos, ustedes se molestan cuando dicen que las mujeres se asfixian. Que las mujeres no, no, las mujeres se van en sentimientos siempre. Y las mujeres dicen, no, claro que no, no nos vamos en sentimientos siempre. No, Alicia ya lo dijo, es que somos seres humanos más sentimentales y hasta cierto punto más coherentes. No es que el hombre es incoherente, pero hay cosas que nosotras pensamos que para nosotras es lógico, lógico, perdón, que para el hombre no lo es. O sea, lo ven irrelevante, lo ven común. Tú dices que se cae de la mata, que siempre cuando un hombre y una chica como que comienzan a crear ese pequeño vínculo, eventualmente las mujeres se enamoran primero o algo así. O usted te puede decir que va a ser al contrario. A mí me ha pasado todo lo contrario. A mí también. Porque en mis relaciones yo fui la segunda en el amor. ¿Es verdad? Sí, pero es como a propósito. Porque yo siento que yo no me entrego totalmente hasta que yo vea que tú estás asfixiado. Igual, me pasa igual. Porque es por el miedo de que me pase lo que me pasó. Claro. De que yo tal vez se da más de la cuenta y tú no te, como que dándomelo para atrás o que me estés montando una movie. Y lamentablemente, no es que todos los hombres son iguales, pero es mayoría. ¿Tú me entiendes? Y me ha pasado tanto o le ha pasado tanto a mis amigas que ya uno tiene la guardia puesta. Claro. Entonces yo trato de que si, por ejemplo, está en el proceso y yo lo estoy sintiendo, yo digo, ok, déjame ver cómo lo evolucionan primero antes de yo poder demostrar. Ok, ¿cuáles son otras cosas que están sucediendo que hacen que tú la estés sintiendo? ¿Lo estás sintiendo ahora, don Cangreja? Yo creo que la química, no sé. Y comunicación. O sea, con mí hay un tema de comunicación muy fuerte. O sea, cuando tú ves el 50-50 a nivel de comunicación y esa responsabilidad afectiva sobre la otra persona. Claro. Cuando tú sientes que a la otra persona realmente le importa si, ay, como que te molestó esto, que te molestó esa comunicación. A mí como la seguridad que tiene esa persona y que sea recíproco tú en día. Exacto. Yo comencé a hacer como un challenge de escritura y una de las cosas que me tocó fue hablar sobre la soledad, como de sentirse solo. Y yo entiendo que muchas veces nosotros permitimos personas en nuestra vida porque le tenemos miedo a la soledad mucho más que un corazón roto. Que es como que yo le tengo tan pato pánico a estar solo que yo prefiero adentrarme a algo que yo sé que no es para mí simplemente por el hecho de estar. Y no todo el mundo, pero eso es lo que pasa. Y muchas veces la gente no entiende que la soledad no te lo cura nadie. Claro. La soledad es tú poder, tal vez tú seas tu compañía, entender que tú eres tu compañía y quererte. Pero la persona no va a recibir eso si tú no lo estás recibiendo. Porque si tú no lo estás recibiendo, ¿cómo tú crees que la otra persona no lo va a hacer? Entonces yo siento que a las mujeres, sobre todo, le tenemos un miedo tan grande a la soledad, a estar sola, que muchas veces nos metemos en ese tipo de cosas simplemente por estar con alguien. O no estar sola. O no estar sola. Para decir que tú estás con alguien. Pero a mí me pasa todo lo contrario. A mí me gusta demasiado estar sola. Y a mí también. ¿Cuántas parejas ustedes me han conocido? Una. Exactamente. O una a una. Pero disfruto mi tranquilidad. No, eso no cuento. Y me gusta estar sola y me entiendo, tú sabes, y me conozco y me gusta conocerme. Y yo dejar que una persona entre a disturbar mi paz y mi círculo de mí, me conozco, me sé, todo eso. Como que es muy difícil yo dejar entrar a una persona. Yo soy todo lo contrario a ti. ¿Y cómo tú puedes percibir eso a largo plazo? O sea, ¿cómo tú entiendes que las decisiones que tú has tomado hasta el día de hoy van a repercutir en de aquí en adelante? Consiste en dos cosas. Conocerte muy bien, conocer qué te gusta y hacer un ejercicio mental de tú conocer a la otra persona también. Y nada, base a tus experiencias que tú has vivido con otras personas, tú vas conociendo como qué pudiera pasar. Si como que esta persona está haciendo esto, esto se puede ver reflejado en el futuro de tal forma. Y tú vas como que uniendo las piezas. Y eso no hace que tú te mantengas más estática en tu posición. Es decir, que las decisiones que tú has tomado hasta ahora, pero tú preferís estar sola y no estar con alguien, nada más porque déjame estar con alguien, pueden aportar a que con el tiempo tú prefieras por encima de estar con alguien siempre estar sola. No, porque cuando vaya a estar con alguien va a ser porque de verdad yo quiero estar con esa persona y porque siento que esa persona y yo merecemos estar juntos. Claro, son compatibles. Yo estoy de acuerdo con Camila. Camila, wow, yo te he sorprendido. Sí, eso es lo que yo quiero llegar. ¡Guau, Camila! Eso es lo que yo quiero llegar. Mucho tiempo sola, amiga, mucho tiempo sola. La realidad es que yo lo veo como que... El micrófono, Alicia. La realidad es que yo lo veo como que, wow, eso es lo ideal. Sí, literalmente lo ideal. Ideal, ideal es como que, wow, yo lo idealizo. Exacto. No es que siempre sucede. Eso es algo que yo quiero llegar y que yo tal vez tiro teóricamente. Pero muchas veces, y tal vez lo practico, pero muchas veces es como que yo quiero la gana de entregarme. Yo quiero sentir que como que, wow, yo amo y me aman y yo quiero, como que yo soy muy sentimental, muy profunda y me gusta sentir ese tipo de emociones fuertes. A mí también, claro. Entonces, como que a veces yo me dejo llevar simplemente porque la estoy sintiendo y le doy más prioridad a eso que a la razón, que no, eso es tan mal. Tú sientes que las chicas en general, yo entiendo que es cultural. Yo le voy a hacer una pregunta como que a mí no me parece que se cae de la mata, pero esa constante persecución de ese éxtasis, de estar enamorado, ¿entienden que las mujeres le ponen por encima de cualquier otra cosa superflua? ¿Cuántas veces a ustedes se le ha acercado a un tigre y le ha dicho exactamente lo que él quiere hacer y ustedes lo han barajado? De que, ay, qué bonito, gracias, hablamos. O ustedes le han dicho, está heavy, eso es lo que yo quiero también. Porque los tigres dicen que las mujeres dicen que lo que quieren es un tipo que la ponga clara. Sí, eso es cierto. Sí. Entonces, ¿con cuánta frecuencia un tigre la pone clara y con cuánta frecuencia un tipo la pone clara y ustedes dicen, ah, yo también quiero eso nada más? Yo aprendí a ponerle claro a ellos. Es como que, ¿qué tú quieres? ¿De qué edad? Oh, hace como un año. Ok, reciente. Porque aquí yo he salido de una relación muy larga, o sea, que yo realmente no exploré ese tipo de cosas. Pero me pasó un par de tropezones y yo dije, ¿tú sabes qué? No, yo voy mejor a preguntarlo yo, a tomar la iniciativa de, mira, yo quiero esto, esto y esto. ¿Tú estás de acuerdo o tú quieres algo más? Vamos a hablarlo. Como que, al principio de la conversación. Porque así, para yo entender, para yo saber en qué, hasta dónde llegamos, hasta dónde hay, a que yo me limito a sentir. Porque si, tal vez uno le da para allá sin preguntar, sin hacer nada, tú comienzas a sentir cosas, pero tú no estás clara. Entonces, tú no estás clara. Uno se evita muchas cosas. ¿No será que esa ambigüedad también genera atracción? Sí. Sí, claro. Él no sabe, yo no entiendo, ¿dónde yo estoy parada? Eso llama la atención y es atractivo y es chulo, tres meses. Después de un tiempo, ya, cuando tú pones la cabeza en el almohadro y tú dices, ¿qué diablo yo estoy haciendo? ¿Y quién diablo este tipo? Porque yo no, que lo vea un viernes y hoy es viernes de nuevo y no lo voy a ver el viernes. O sea, llega un punto que tú, o sea, yo siento que todo el mundo al final quiere, por más que tú quieras sentirte deseado y por más grande que sea tu atracción, esa estabilidad o esa seguridad de que 50-50, que sería lo ideal, pero no pasa, es un 60. Cálculo variante. Sí, depende mucho de la persona porque siempre hay alguien que siempre se entrega más. Pero tú tener algo a cambio. O sea... Wow. Ustedes pueden, o sea, qué extraño. ¿Y quién se entrega más? Mira. Porque ayer los muchachos dijeron que la mujer es 100% de la vez y alguien refutó que no, que a veces los hombres. Sí, para mí eso depende mucho. Depende de verdad siempre. Sí, para mí depende mucho. Siento que fluctúa mucho. Yo siento que fluctúa. Es que yo siento que no es algo de género ya en ese punto. Para nada. ¿Quién cayó primero? Es de relación. O sea, ¿quién fue la persona que le llegó primero a esto? Ajá. Es más como para desmentir el hecho de que esté orientado a género. Exacto. Realmente varía demasiado como para decir que es un género o el otro. Es personalidad, es relación. Es que tan sensible sea la otra persona comparado con la otra porque estamos hablando de hombres porque somos mujeres y nos gustan los hombres. Exacto. Pero realmente estos mismos casos que estamos hablando también los puede hacer una mujer. Sí, claro. Venía como cosa. Como cosa. Pero algo que tú dijiste de que tú puedes dar a cambio. Me acuerda al consejo que siempre me da mi mamá y mi mamá me dice, tú siempre me dices que tú quieres esto, que tú quieres lo otro, que tú quieres un hombre que esto y esto y esto. Pero ¿qué tú le vas a dar a él a cambio? Es una buena pregunta. O tú crees que tú mereces la persona que tú estás idealizando. Y cuando mami me pregunta esa vaina, yo como que full. Dame pensar. Entonces mami me dice, la mejor forma de tú encontrar a una persona como la que tú estás buscando es comenzar a trabajar en lo que tú quieres y donde tú quieres llegar. Yep. Porque ahí tú vas a poder llegar a un level donde tú también llegues al level de él y tú digas, wow, ok, te entiendo, tú me entiendes y ya se forma algo. Entonces yo siempre me cuestiono, ok, yo estoy exigiendo esto, pero yo tengo la capacidad para exigirlo, yo puedo dar lo mismo también y como que a veces muchas mujeres no hacen nada, no están haciendo nada con su vida y piden a Jeff Bezos, o sea, tú me entiendes, pero tú tienes que llegar también ahí, tú me entiendes, tú tienes que ser alguien también para que o no te opaques o no te sientas inferior, porque pasa, o simplemente te usen, te utilicen, porque realmente no piensan que tú llegas a su altura, porque eso también pasa, los hombres piensan que tal vez tú me gustas, tú haces todo bien, pero realmente tú no dames altura y yo no te puedo dar una relación en serio, porque yo siento que tú y yo no vamos. Pero también pasa al revés. No, sí, también. Claro. Muchísimo más, yo siento. Yo también, hay hombres como que sienten que hay mujeres que están fuera de su liga. A veces yo siento que hay chicas que pueden estar fuera de mi liga. Pero que eso, ustedes no tienen forma de saberlo hasta que hagan el primer acercamiento. 100%. Y hay gente que se niega nada más por cómo la persona se ve y eso como que yo no siento que eso está bien. Hablando de Jeff Bezos, me interesa saber qué rol ustedes entienden. Déjame fórmula mejor la pregunta. ¿Cómo hace el dinero atractivo a un hombre? O sea, ¿cómo sí lo hace atractivo? Claro. Yo siento que el dinero es importante. Claro. Pero. No puedes dejarlo en importantilla porque no van a apuñalar aquí en las redes. Pero viene la mano con eso que estábamos hablando de que una persona se asegura, tú sabes. Como que el dinero, lamentablemente, da seguridad. Claro. Y eso se ve reflejado en la personalidad de las personas y cómo se comporta. Y no es que tiene que ser una persona de que rica, tú sabes. Y también una limitante en el momento de desarrollar la relación. Claro. Porque, por ejemplo, si una persona nunca tiene dinero, nunca tú puedes hacer cosas. Nunca tú puedes motivar esa parte, tal vez, de experiencia que uno tiene que vivir en las relaciones para conectar. Que muchas veces se ven limitadas a que esa persona nunca tiene dinero, nunca puede hacer las cosas contigo. Como salir a comer y te pa' la playa un mal día. Y la conformación, conformación no es suficiente. O sea, señores, vamos a realizar. Realmente, conformación no es suficiente. Tú tienes que ver con una persona que te dispuesta a... Y no es que lo pague todo, como la mujer a veces cree. Sino como que una persona que tú digas, óyeme, vámonos de este fin de semana, mitad y mitad, y que pueda. Claro. Y que pueda ser... Entonces, yo siento que, para mí, en esa parte, tal vez, tener dinero juega un rol importante. Pero también, como que los hijos de papi y mami, que tienen mucho dinero, pero realmente no tienen ninguna sustancia, no tan en camino, no tienen ningún norte, no me parecen atractivos tampoco. Porque, ok, tú tienes dinero, pero no lo trabajaste, no lo sudaste. Al final del día, tú lo puedes mantener. Es más como el carácter que te forja a haber sudado tu dinero. Te trabajado, loco, exacto. Para mí no hay... Un hombre trabajador, eso es súper atractivo. Sí. ¿Qué otras cosas hacen atractivo a un hombre? ¿Qué otros traits? No sé cómo traducirlo. Como aptitudes. Bueno, lo de la iniciativa. Un hombre con iniciativa. Que se comunique bien. Que deje la cosa clara. O sea, que te diga todo ahí, puntual, directo, en tu cara. Una persona que te asegura de lo que quiere. Creo que es extraño, porque también la ambigüedad atrae, ¿no? Sí, pero es que depende de que tú te buscamos. Pero la ambigüedad... Ya te dije, ya tres meses te va a traer. Como que atrae de una forma tóxica. Es tóxico. Es una ilusión. Y después que tú sales de esa etapa, ya tú estás como que, esto no me conviene. Esto no me gusta. Pero realmente, cuando una persona es directa, clara, tú no tienes tiempo para perderte. Porque ya tú sabes... Tú estás seguro. Es esto o lo otro. Es lo que está pasando. Pero que tú no puedes tener una relación ambigüe y una relación segura. Al mismo tiempo. Tienes que ser una o la otra. Como que te sacan cosas diferentes de ti cada una. Definitivamente. Wow, tengo muchas preguntas en base a eso, porque pueden ser un poco picantes. O sea, ¿cuál ustedes creen que le dan mejor relaciones? ¿Esas relaciones ambiguas y extrañas y muy intensas? ¿O las que te dan mucha más estabilidad? Estabilidad. Yo siento que ambas son buenas a vivir. Ambigüedad no significa... No, no, yo me fui full relaciones. Yo no quise usar el otro término, pero son relaciones sexuales. Sí, sí. Para mí va muy de la mano de eso que te digo. O sea, puede que te dé la mejor de tu vida los dos primeros meses. Ya al tercer mes ya no te va a gustar. El problema es que el sexo, sí. Tú sabes que los hombres a veces decimos eso y se nos pisa, por decirlo. Como que se nos lleva a la contraria y nos dan bien duro. Cuando hablamos de que se pierde morbo con el tiempo, como que hay un desgaste en toda la adrenalina que te genera el sexo. Ahora, sí mencionaron, incluso cuando estábamos grabando el episodio con los hombres, que cuando tú mezclas una relación muy segura con una persona que tú sientes mucho, es un sexo superior a cualquier otro. Que al final del día la ambigüedad se siente bien, pero cuando tú conectas con una persona es otro nivel. Porque hay que, la sinergia que se crea y como que la movie que tú te estás viviendo en ese momento, porque los dos están ahí. Y que están en la misma página. Claro. Es para mí mucho más heavy. Eso para mí, yo creo que por eso siempre las mujeres buscamos ese tipo de cosas, porque nosotras solemos darnos cuenta más rápido de eso. Y comodidad, o sea, hay un tema de comodidad que para la mujer viene un punto con la seguridad que dijo Camila. O sea, tener sexo por tener sexo, realmente, no viene a nada. X, uno lo disfruta. Tú lo haces tanto porque tú no te satisface. ¿Tú me entiendes? Es más como si fuera algo emocional que tú estuvieses tratando de... Exacto. Yo siento que los hombres que son como muy picaflor, que viven de cosas, realmente lo que están buscando es algo. Sentir algo y no lo encuentran y van moviéndose, moviéndose, buscándolo. Pero es porque tal vez no se permiten sentirlo. Más que porque he tratado a una mujer y que en ese momento pasa la conexión. No, las conexiones llevan tiempo. Claro. Llevan con un esfuerzo y a veces el hombre no lo quiere hacer, quiere tener el resultado ahí. Entonces viven de mujer a mujer, de mujer a mujer, buscando un sentimiento que no van a encontrar hasta que se sienten con ellos. Están feeling a boy, lo sienten en el... Ustedes a veces sienten que el mercado, por lo mucho que no tiene conectada las redes sociales, le presenta demasiada opción a ustedes. Que les dificulte en algún momento u otro quizá trabajar cosas difíciles dentro de una relación y te dicen, ¿para qué? Hay 300.000 gente más allá afuera. No. ¿Para qué me voy a quedar aquí? Entonces son más dada, aquí estás heavy. Lo que pasa es que si ya tú armaste algo, o sea, es mucho más fácil trabajar. ¿A qué punto tú dices, ya lo armé? ¿A qué momento tú dices, ya el muñeco está medio armado o ya está armado? Cuando tú te enamoras. Sí. Cuando ya tú has vivido 100 conjuntos de experiencia. ¿Qué tiempo te tomé enamorarte? ¿Qué tiempo tomé enamorarse? Un día. Eso es muy relativo. Meses, años, no sé. ¿Un día? ¿Ustedes se han enamorado un día? No, pero... O sea, un par de semanas, un par de meses, todo depende de quién sea. Yo sí, yo me enamoro un día o una vez. Antes de la universidad, que uno, tú sabes, sentía fuerte por una semana. Yo creo mucho en los crush. Hoy en el trabajo yo estaba... Me decepcionan los crushes. Yo tengo la ley, yo no lo puedo conocer. Espérate, eso te voy a decir, yo tengo mucho crush en mi trabajo y literal, yo estaba almorzando y pasaron como siete y yo, mira a mi novio, mira a mi novio, mira a mi novio, mira a mi novio. Me dijo, esta sí vive bien, tiene novio y ninguno sabe quiénes son. Esos son los amores más lindos porque tú tienes, tú lo tienes idealizado en tu cabeza. Están idealizados, claro. Hasta el minuto que tú lo conoces, te abre la boca y tú dices que... ¡Qué horrible, qué horrible! Siempre pasa. Yo prefiero mirarte desde lejos, vete tan bonito. Idealizarme. Idealizarme con la personalidad, inventando una historia contigo, pero desde que yo te conozco tú vas a ser... Sin querer escuché a un crush vivo hablando atrás de mí y yo dije, ya. No. No, y lo tuviste que borrar de tu lista de 50 gente. Chicas, ¿recuerdan la última vez que le rompieron el corazón? Así que se lo degranaron en un piso terrible. Oh, yo sí. Oh, claramente. Cuéntenme un poco, ¿qué las llevó a eso? ¿Qué las llevó a sentir que le rompieron el corazón? Para mí, yo lo tengo muy cerca. Para mí fue mi última pareja y fue por eso mismo. Porque yo estaba adentro al 100, 4000% cuerpo, mente, alma, pie, todo cabeza. Y nada, o sea, como que yo fui blindsided, por decirlo de una palabra. Entonces, yo tuve, yo estaba en un momento como de comodidad y de estabilidad. Y nada, loco, me rompieron mi corazón y... ¿Y cuál fue la pared con la que te trayaste? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que yo seguí viviendo. O sea, tú cuando tú tenías... No, no, ¿qué sucedió cuando te trayaste? ¿Qué fue lo que pasó? Que tú dijiste, mierda, que sentiste el vacío así. Que catalogamos como que se te rompió. Ajá. ¿Cuál fue la pared? Eh, para mí, de después de que pasó eso, fue como yo haberme, haber dado cuenta... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Con él? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó puntualmente? Con él, ah, bueno... Se dejaron, terminaron, desapareció, te pegó cuernos, el tipo se mudió, se mudió. No, para mí él me pegó el cuerno emocionalmente. O sea, él me fue infiel emocionalmente. Y para él... ¿Qué significa eso? O sea, él ya estaba, él no estaba enamorado de mí, por así decirlo, pero yo estaba enamorado de otra persona, por eso ya conmigo. O sea, él no me había dejado, pero ya yo sentía que él tenía su mente y su cabeza... En otra persona y no me había dejado. Él me dejó en un espacio del tiempo como que todo se iba... Como que él estaba pasando por algo personal, cuando para mí no era personal. Entonces, bueno, ese es mi lado de la historia. Hola. Claro. Entonces, nada, pasó eso y para él probablemente él ya no sentía lo mismo. Entonces, él sentía que ya las cosas tenían que avanzar y que... ¿Y qué tiempo duró esa conexión con ese chico? O sea, ¿qué tiempo tú duraste con él? Yo duré un año y medio con él. Sin contar de que el tiempo que se pidieron a morir, nada. Es simplemente el tiempo que duraron juntos. Un año y medio, yo creo que total, casi dos años y medio. ¿Y te duele todavía? No, sané. Mucho trabajo. ¿Te tomó mucho tiempo? Sí. Tuve que hacer mucha terapia y mucho... O sea, como asentar muchas cosas emocionalmente para yo poder darme cuenta. Todo lo que pasó mal en esa relación tiene un trasfondo. O sea, definitivamente... Como que te ha vinculado hasta a ti personalmente, algunas otras cosas. Sí, a mí... La relación que uno tiene tiene mucho que ver con la relación que tú tienes con tu papá. Sí. Y en ese momento yo no sabía eso. Entonces, yo tuve que descubrir que habían ciertas cosas que yo dejaba que pasaba por esa cosa, por esa relación que yo tengo con mi papá. Entonces, nada, pasó. Me pasó. Aprendí. Es como lo que dijo Alicia. Me dijo, yo estoy muy agradecida que me haya pasado porque ya me pasó, ya aprendí, ya sané. Y ya yo sé que después de ese heartbreak, cuando a uno le pasa, uno cree que uno se va a morir. Uno no se muere, uno llora una semana y pasa tres meses de luto y después, nada, la vida sigue. Sí. A enamorarse de nuevo. A enamorarse de nuevo. En el caso de siempre... Wow, por lo menos me dio contenido para mi poema. Porque... Porque ahí se escribe. Camila, yo quiero saber tu cuento. De la última vez que te rompieron el corazón o la vez que te rompieron el corazón. Sí, fue. La más fuerte, la más fuerte. Bueno, fue reciente. Oh, man. Wow. ¿A qué tiempo no estamos remontando atrás? ¿Un año? ¿Dos? No importa. Lo voy a dejar sin espacio temporal. Ambiguo. Vale. Es ambiguo. Reciente. Ambiguo. Misterioso. Va, mi cuento. El punto es que esta persona y yo teníamos una relación como que heavy. Y mi problema nunca fue con nada de lo que pasó en la relación porque nosotros nunca habíamos peleado en el tiempo que teníamos. De verdad, no peleábamos. Como que intentábamos tener como este tipo de relación muy madura y todo eso. Y comunicábamos mucho las cosas. Y hasta un momento como que esta persona, no sé, pasó algo por su cabeza y terminó conmigo. Ahora es como así. Blindside. ¿Como de golpe? De golpe. Y yo dije... ¿Tú no lo viste venir en ningún momento? No, no. Bueno, estábamos oficiados. Ok. Estábamos oficiados. ¿Por qué? Como que un mal te estoy oficiado un miércoles y ya no quiero estar aquí. Literalmente. Ok. Y yo dije, ah, ok, heavy. Entonces pasaron como unas series de cosas. Como en ese terminamos, pero... Seguimos hablando. ¿Por qué? Y después de ver, como que ok, volvimos, pero volvimos a terminar. Y a mí eso como que X. Sino como que esta persona, luego de que nosotros terminamos, tomó decisiones un poco como... Drásticas. Sí, que no. Y yo siento que ahí es donde va la falta de respeto. Y a él le faltó el respeto a la relación que nosotros teníamos. Tan solo... O sea, todo hubiera estado bien si él no hubiera tomado esas decisiones. Después de que terminamos. Era como una falta de responsabilidad afectiva. Exactamente. Ahí específicamente. Es como que yo me voy a desentender de cómo tú te sientas con esto. Yo simplemente voy a velar por mí. Yo no quiero estar aquí. Me voy corriendo. Exacto. Esto es una rabieta. Yo no sé cómo tú te vas a sentir. ¿Verdad? Ni lo voy a pensar porque yo también estoy dolido. Ok, la di para allá. Y yo, ah, está todo. O sea, tú también estabas en la relación. Pero a mí no me importa porque yo me desprecio cuando llego. Exactamente. Pero fue después que terminamos. Entonces, eso es lo que como... Me daba más pique. Como que todo había terminado bien hasta que pasó esto. Todo eso. ¿Y cómo se sintió físicamente? Horrible. Yo lloraba mucho. Yo me sentía muy triste. Era así como... Tú sabes, era como mi primera pareja formal. Así como... Y nada... ¿Te arrepentiste de haberla siquiera empezado? No, para nada. ¿Por qué? O sea, nos gustábamos mucho y la pasábamos muy bien. Eh... El punto es que... Que se fue al carajazo. Sí, se fue. Se fue al... Y me tomó como que un mes o dos meses como que... Estaba de vuelta a la normalidad emocional. Esperando el próximo enamor. Cuéntame, Alicia. Yo tengo una historia muy diferente. Yo estoy totalmente dispuesto a que tú me la cuentes. Porque yo nunca he dejado que nadie me rompa el corazón. Pero sí me lo he roto yo misma. Qué poético. O sea, yo nunca he permitido que algo que me haga una persona me afecte tan directamente que yo sienta que mi corazón se rompió. Pero a veces yo he tomado decisiones... Guau, pero físicamente eso duele. Sí. Qué horrible. Es terrible. Yo he tomado decisiones que yo misma me he roto el corazón y yo digo... Dan un poquito de contexto. Eh... Yo terminé, cuando terminé mi última relación, fui yo que lo hice. Entonces la gente a veces entiende que como tú terminaste, tú tienes que estar bien. Y hasta uno mismo se lo cree. Y uno trata de aguantar como el primer mes y actúa como que nada pasó y vaina. Pero cuando tú comienzas a sentir la ausencia de algo que tú dejaste ahí... En mi caso no fue porque fuera malo, sino porque era necesario en ese momento para nosotros dos. Que tú dejaste de algo de ahí que se sintió tan bueno y que fue una costumbre porque fue tanto tiempo, que fue algo o cosa. O sea, entonces tú reconoces que tú tomaste esa decisión y que cuando tú te sientas mal o que extrañas a esa persona, como que tú sabes, tú echaste la culpa de que... Ok, pero fuiste tú que decidiste. Yo. Entonces tú no puedes llorar por esto. Claro. Tú no te puedes sentir mal por esto. Pero a la larga yo me estaba muriendo. Porque yo decía, si yo no me puedo sentir mal por esto, ¿por qué, mierda, yo me estoy muriendo? Claro. O sea, ¿por qué yo me siento tan mal? Hasta que yo entendí que también es válido que aunque tú sientas que fue necesario terminar una relación, tú también puedes tener el corazón roto. Claro. Porque no quita todo lo que tú viviste con esa persona que tú hayas tomado esa decisión. Entonces yo siento que en esa parte de eso fue mi corazón. Aprendiste del luto. Sí. ¿Qué ustedes opinan de la idea de casarse? ¿Y a qué edad ustedes creen que ustedes se van a casar? Bueno, mira. ¿Para cuando se casen yo pueda mandar este video? Cuando yo tenía 12, yo decía, ay, no, a la 27 iba a estar casada, iba a estar mudada, iba a tener un perro. Y a la 28 el primero, y vamos. Bueno, ¿qué te digo? Yo tengo 7 años soltera, tengo 25 y no tengo ningún pretendiente. O sea, yo me voy a casar cuando me tenga que casarse, tengo que frisar los ovos para poder tener hijos. Pues así lo haré. Pero para casarme, por casarme, por decir, ay, yo estoy casada, ni loca. Prefiero decir, no me casame nunca. A no casarme por amor, por una persona que esté 50-50, que se quiera trabajar, que se pueda trabajar. ¿Depo de qué tiempo de amor tú entiendes por dónde te casarse con alguien? Para mí soy relativo también. A mí también. Depende mucho de la relación. Porque a veces yo siento que las relaciones que duran como 15 años de amor, o sea, se casan, se casan y es como que, ok, el divorcio, terminamos. Quizá porque vieron en casarse como la solución a algún problema. No, yo siento que fue, exacto, que lo alargaron tanto porque tenían miedo y ya como que sintieron la presión de que, wow, toca casarse. Por el tiempo, qué feo. Entonces se casan y después dicen, yo no soporto esta dinámica porque desde el principio tú sabías que no iba a funcionar, pero tú sentiste la presión de tener tanto tiempo con esa persona. Me gustaría escuchar a una persona hablando de eso. Cuéntame un poquito, Cami. No, que me gustaría escuchar a una persona. Definite. Pero la pregunta es, ¿qué fue lo que hablé francés ahí? Definite. Pero ¿a qué edad crees? Oh, sí, en verdad yo soportaría y me gustaría casarme joven, como que antes de los 30. Ok. Te falta muchísimo tiempo para eso, ¿no? Exactamente. ¿Y tú, Alicia? A mí me da miedo como casarme, como que comprometerme con una persona y decidir que esta es la persona que va a estar conmigo la vida entera. Y tener que compartir mi espacio con una persona, eso me da mucho pánico. No te estreses, tú puedes tener tu propio espacio, Alicia. Ella está respirando duro ya. Yo siento que para que funcione tenemos que tener habitaciones separadas. Tranquila, que tú lo puedes poner. Es que no, yo no me quiero acomodar a que a ti te gusta dormir de ese lado de la cama y ese es mi lado. O sea, no. Hasta que Alicia sea fiste. Sí, ese miedo puede que se te quite por la persona. Exacto, puede ser que tal vez él duerma del otro lado de la cama y deje mi lado tranquilo. O duerma al revés. Exacto. Como que puede que funcione, pero sí me da miedo comprometerme con una persona a tan largo plazo y a algo tan como profundo como el matrimonio. Y me da mucho más miedo tener un niño. Es como que, aparte de todo, yo me comprometí a compartir mi vida con esta persona. Y hay que traer a otro ser humano al mundo y cuidarlo y rogarle a Dios que no se muera. O sea, eso me ha traído a Dios porque te toca cuidar en la vida. Es mucho cargar, en verdad. Es demasiado. La gente tiene hijos como que es un deporte, pero ¿tú sabes lo difícil? O sea, mantener un ser humano vivo, bien, estable. Porque, ok, está vivo, está saludable físicamente, pero el cerebro lo tiene lleno de trauma. Eso está igual de enfermo que tuviera. Tiene el estómago lleno, pero de conflé. Chicas, aunque nos estamos acercando... Aunque nos estamos... Wow, eso dolió un poco. Te voy a hacer un pipí feo. No, 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 ya podemos ir bajando. Si tú quieres, yo tengo una última pregunta para acercarme al final. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron y por qué? Coge ahí. Yo prefiero ir a hacer pipí. Si tú quieres, bájate, esperamos. No te vamos a esperar, yo voy a seguir. No, está bien, en lo que yo hago pipí, yo lo voy a empezar. Está bien, dale. Claro, dale para allá abajo. Wow, si tú supieras que yo soy una persona que llora mucho y yo no me acuerdo la última vez que yo lloré. He estado tan ocupada que no tenía ni tiempo para llorar. No tenía tiempo ni para pensarlo. Ni para llorar. Ni trabajando allá, que le explote te haga... Yo soy chile. Está pasando muy bien. Sí, la verdad que sí. Alicia, que se acuerda como si fuera ayer, como si fuera esta mañana. Probablemente. Pero no, no fue esta mañana. Es que no sé, llorar por alguien, llorar por algo o llorar por llorar. Porque a veces yo lloro por llorar. Viendo TikTok. Sí, la respuesta puede ser la última vez que lloré fue hace tanto y lloré por llorar. O sea, sí, hace menos de una semana. No me acuerdo qué día exacto, pero probablemente conociéndome hace menos de una semana. Y fue tal vez por un video de un perrito, no sé. Pero que me voy mala en grito, como que si me hubieran roto el corazón. Bueno, si es por llorar, llorar, hay TikToks que me sacan lágrimas en automático. Pero... Sí, loco, me pasó ayer. Qué loco. Y yo dije, ya. ¿Qué pasó? Pero como de llorar, llorar, como que creo que fue que, qué sé yo, que día de hoy. Antes de yo empezar a ir a trabajar como hace tres semanas. Porque a veces me da como nostalgia. Extraño a mis hermanos, extraño a mis perras. Tú sabes. Sí. Me da para eso. Son como muchos cambios fuertes al mismo tiempo. Ha cambiado mucho la vida. Oh, ya me acordé. Es difícil. Ya me acordé. Pero estamos vivos. Dámela, Alicia, dámela. Me acordé la última vez que lloré, lloré por algo. Como que algo sustancioso, no por un meme. Sino que los otros días me levanté como... Tú sabes, luto es algo muy raro. Porque es como una ola. Es como que a veces yo estoy bien, de unos meses bien. Y hay veces como que me da... Diablo, esta persona no está aquí. Claro. Y yo me acuerdo... Como un golpe de nostalgia. Que yo estaba teniendo un excelente vacaciones. Yo estaba en paz, tranquila, feliz, viviendo mi mejor vida. Y un día, yo me levanté con esa persona en la cabeza. Que yo había perdido. Y me entró una tristeza tan... Pero tan profunda. Que yo me estaba bañando. Y yo no podía dejar de llorar por el jipío. Porque me hacía una falta tan horrible esa persona. Y yo me sentía culpable de lo bien que yo me estaba... Lo estaba pasando. Y que esa persona no estaba ahí. Y que esa persona no estaba ahí. O que no lo podía compartir de alguna forma. O ver el daño que ha causado lo que esa persona no estaba ahí. Y como que fue que me desperté con eso. Fue como que... Abrí los ojos y dije... Wow, esta persona... Y comencé a llorar. Claro. Hay días buenos y hay días malos. Fue como una pequeña implosión ahí. Sí, porque como de adentro y se queda adentro, en verdad. Y tu mamá, ¿ya te acuerdas? No me acuerdo, pero estoy casi segura que la última vez que lloré fue porque me sentía como cansada. ¿Tú sabes cuando tú sientes que tú estás pasando como por muchas cosas juntas? Yo comenté en el último episodio que fue por lo mismo. La última vez que estuve llorando fue así. Yo sentía como que yo necesito... O sea, hay veces que yo necesito un break. Como de mis temas de salud. O sea, yo estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo muchos temas de la piel. Y mentalmente me consume mucho tiempo a mí. Como pensar, tengo que ir en 15 días, tengo que volver en 15 días. O tengo un flare-up nuevo y ahora tengo esto. Y ahora salí de una cosa, pero ahora tengo otro. Entonces, ese sentir que estoy siempre como... Cuando no estoy presa, me están buscando. Me exploté y lloré. ¿Colapsada de ahí? Sí, me senté en la piel de mi mamá y lloré. ¿La menstruación? Uno siempre llora en la menstruación. Siempre. Es como que a veces tú lloras y tú dices, ah, es que me iba a llegar. Sí, siempre. Siempre. Yo dije, a veces yo estoy aquí ya llorando y yo dije, yo tengo que estar en la menstruación. ¿Y coño qué? Y efectivamente estoy un día antes del periodo. Me pasó. Son súper hormonales las mujeres, la verdad. Y los hombres a veces no lo entendemos. Creemos que ustedes funcionan igual que nosotros. Que estamos locos. Sí, lo decimos. Es la única forma de nosotros entender que no podemos ser tan duro con cosas que no entendemos. Ustedes a veces dicen que los hombres son unos perros y probablemente sea su forma de entender que quizá no todas las cosas funcionan como ustedes esperan que funcionen. Porque no todos pensamos igual que ustedes. Y la verdad es que la finalidad de todos estos episodios es eso mismo. Poder escuchar puntos de vista distintos, de chicas distintas, de chicos distintos, para saber cómo piensan y cómo podemos quizá mejorar un poco como personas. El día de hoy nos acompañó la señorita Alice Heger, Camila Bachautenwalder, la señorita Maya Emé Medina Raposo y yo a su amigo El Job en una entrega bien reciente de la mesa. Los invito a todos a que si les gusta este contenido nos apoyen brindándonos una taza de café para estar eléctricos mientras trabajamos con este precioso proyecto. Ahora vamos a pasar a Patreon, donde está la plataforma de la gente que nos invite a este café. Vamos a discutir una sola pregunta que le voy a preguntar a ustedes independientemente, individualmente. ¿Qué es lo que quieren las mujeres? Si tú pudieses resumir, ¿qué quieren las mujeres? ¿Qué es lo que las mujeres quieren? Obviamente basado en sus propias cabezas, en su propia interpretación de la misma. Lo volveremos a ver en la próxima entrega de La Mesa. ¿Qué puede pasar? ¿Pero por qué te estresa? ¿Tú sigues alguna de esas cosas? No, es verdad. ¿Por qué me estresa? Me estresa porque siento que no puedo seguirlas y es como que mi vida entera me dijeron nieto. ¿Pero tú las quieres seguir? No quiero. Pero tú tienes la que yo vivo, tú estás peleando con lo que te enseñaron y con lo que tú estás aprendiendo nuevo. Exacto, yo estoy peleando con cómo fui programado. ¿Qué hace? Que cuando yo me vaya por lo que yo realmente quiero, me duela, yo me vea como una mala persona. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!